¿Te acuerdas que hace justamente unas semanas tuvimos a Andrea Dorantes, esta alpinista mexicana de Guanajuato? Se convierte en la latinoamericana, no nada más en la mexicana, en la latinoamericana más joven en conseguir las siete cumbres del mundo, más grande del mundo, hay que decirlo. Esta expedición que realizó en el monte Elbrus, allá en Rusia, que la elevación es de 5,642 metros. El desafío, bueno, pues fue encontrar la ventana del tiempo perfecta, la consiguió y ahí estuvo. Bueno, pues en 2021, primero conquistó el Kilimanjaro de Tanzania, luego se fue a la Concagua, allá en Argentina. De ahí le siguió el Denali en Alaska, el Kosciusko de Australia, en enero fue al Vinson, allá en la Antártida, y ahora, bueno, pues recordemos que el Everest, entre China y Nepal, y consigue esto. Así que la latinoamericana más joven en la historia en conseguir estas siete cumbres, las más altas del mundo, con 26 añitos. Felicidades.